Una alternativa de solución pacífica de conflictos. A través de los jueces... Este martes 13 de septiembre en el Salón Auditorium de la Corte del Oro, el Consejo de la Judicatura realizó el evento Justicia, Paz y Arte. En un conversatorio acerca del impacto de la cultura de paz en las áreas urbanas y rurales. Es muy importante dar a conocer a la ciudadanía el método, por decirlo así, de resolución de conflictos que tiene el Consejo de la Judicatura desde el año 2015 en nuestra provincia. Este evento se llevó a cabo en el marco del mes de septiembre, mes de la cultura de la paz. Asimismo, en el conversatorio se contó con la presencia vía Zoom del presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. La justicia de paz es un instrumento para resolver los conflictos cotidianos que se generan en la vida en comunidad. Es uno de los procedimientos alternativos, cuya importancia y utilidad tiene reconocimiento en las sociedades que han comprendido el efecto positivo que generan al mejorar el clima de armonía entre los miembros de la comunidad. En la provincia se cuenta con ocho jueces de paz en diferentes parroquias en el cantón Machala, funcionarios quienes están para mediar casos en temas familiares, comunitarios y ambientales. Tenemos actualmente en ocho parroquias y en un cantón jueces de paz quienes ayudan a resolver conflictos entre las comunidades, conflictos vecinales, conflictos de tipo ambientales. Este método para solucionar ese tipo de conflictos es muy efectivo. Este conversatorio tiene la finalidad de dar a conocer e incentivar la cultura de la paz en los ciudadanos orenses mediante la resolución de conflictos para que no lleguen a judicializarse. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.